Hey, ¿qué tal? Soy Santiago Estrada, me conocen como Degg. Soy bailarín, instructor y formador de danza. Llevo cerca de 10 años como bailarín y alrededor de 5 años formando bailarines. Hoy en día trabajo aquí en estilo latino formando bailarines desde los 5 años. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo todo mi conocimiento para chiquitos y grandes que quieran aprender y se les ven las ganas de aprender este hermoso arte. Gracias.